La detención se producía ya cerca del mediodía después de una mañana en la que los agentes se emplearon para escudriñar el cerco inmediato de la casa de Laura. Registraron a fondo su domicilio y el de sus vecinos, dos hermanos sobre los que se centraron las sospechas por su pasado delictivo y criminal. Ambos tienen delitos de sangre en su historial. El detenido es el gemelo del que vivía allí y Laura había visto. El cuerpo sin vida de Laura permanece en la planta baja de este tanatorio de Huelva en el Instituto Anatómico Forense. De la autopsia saldrán las claves de la muerte que se ha confirmado ya como violenta. El cuerpo que se encontró semidesnudo entre unos arbustos tenía un golpe en la cabeza y heridas en el cuello. Estaba a 200 metros de la ropa que encontró un voluntario de Cruz Roja. Sobre este paraje continúa trabajando el equipo especializado de criminalística desplazado desde Madrid. Está reconstruyendo las últimas horas antes de la muerte. Todavía no ha aparecido el teléfono móvil de Laura que emitió su última señal desde un lugar diferente a este, lo que da también pistas sobre cómo pudo ser el desenlace. Los habitantes del Campillo, a los que apenas les había dado tiempo a conocer a su nueva vecina, se han concentrado hoy para guardar un minuto de silencio en su memoria.